Sale el sol, un nuevo día, un nuevo camino, un nuevo destino. Esos sueños perdidos, quedan atrás, ahora solo urge, vivir y vivir. A lo lejos se divisa el horizonte, mi coche se pone en marcha. El suave viento mueve mi pelo, mis ojos empiezan a sonreír. Atrás queda el ir detrás, atrás quedan las tristezas, atrás queda el sufrir. Y ahora depende solo de mí, encontraré curvas y baches. Lluvia, sol, calor y frío, pero mi viejo coche puede con todo. Ya no me importa lo que digan, ya no me importa el que dirán. Vaya yo caliente sin importarme la gente y sigo acelerando y sigo soñando. El amor siempre va conmigo, la amistad siempre lo hace. Y no necesito nada más, quien quiera aceptarlo, conmigo vendrá. Atrás queda el ir detrás, ya no acepto ningún consejo, ni siquiera falsas hipocresías. Solo amor, música y paz. Atrás queda el ir detrás, ahora solo tengo que viajar. Viajar a mi propio destino, hasta encontrar mi nuevo hogar. Y ya no me importa lo que digan, ya no me importa el que dirán. Vaya yo caliente sin importarme la gente y sigo acelerando y sigo soñando. El amor siempre va conmigo, la amistad siempre lo hace. Y no necesito nada más, quien quiera aceptarlo, conmigo vendrá. Y no necesito nada más, quien quiera aceptarlo, conmigo vendrá.